La ley es muy clara y exige que para la existencia, para el funcionamiento de los malls y los centros comerciales, la presencia de estacionamientos. Es una exigencia legal. Los centros comerciales no pueden cobrar a sus propios clientes, porque hay que partir de la base de que los centros comerciales no pueden cobrar por un servicio que es una exigencia legal. Estamos hablando de estacionamientos que, sin los cuales, el mall no existiría y de esa manera entonces el mall como giro principal, como centro comercial, no puede cobrar por un servicio que forma parte por obligación legal y que por imperativo legal no puede cobrar. La presencia de los baños es una condición para que el mall o el centro comercial pueda funcionar, de tal manera que ese servicio tiene que ser gratuito para el cliente. El reglamento de los alimentos señala en forma tajante de que en un centro comercial, cuando se expenden alimentos, deben existir servicios higiénicos separados por sexo y además gratuitos. Vamos a iniciar una mediación colectiva con el propósito de que las empresas tengan criterios generales que sean conocidos por los consumidores públicamente informados y que adecuadamente entonces se cobre lo que corresponda. Para aquellas personas que no son clientes, los centros comerciales podrían cobrar, pero claramente para los clientes, los que han hecho uso de las instalaciones, los que han comprado mercaderías, para esas personas que son clientes, justamente la ley ha señalado la existencia de los estacionamientos para su uso y por lo tanto no puede procederse a su cobro. El CENAC estima que llegó el momento de analizar a fondo esta situación precisamente para que esta práctica no sea generalizada en los demás servicios y los demás sectores. ¿Por qué razón? Porque esto afecta claramente al bolsillo de los consumidores, afecta también el presupuesto familiar, especialmente cuando estamos hablando de centros comerciales que se instalan justamente para atraer a toda la familia y eso afecta al consumidor, al bolsillo del consumidor y no queremos entonces que esto se generalice a otros sectores y a otros servicios porque estimamos que la ley es muy clara y en este sentido estos servicios complementarios como el de estacionamiento y el de baño deben ser gratuitos para los clientes de dichos establecimientos.